Amigos y amigas de Full Mascotas, estamos en la quinta versión del evento Si los animales hablaran. En este momento estamos en una charla sobre el desarrollo y la crianza de cachorros, como lo pueden ver. Y aquí tenemos el stand donde tenemos las donaciones, como pueden ver. Gracias a Dios, la gente nos ha traído pues muchas donaciones, tanto de alimento para gaticos como para perritos. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios, la gente se mandó. para su casa con esta hermosura, va a tener dos hermanitos, como pueden ver, va a tener dos hermanitos, muy bien, los papás, aquí pueden ver estos papás con esta cara de orgullo y de felicidad, y tenemos a nuestra compañera Yolanda de Ángeles de la Calle, llenando el formulario respectivo, vean esta hermosura, miren esta hermosura, que cosa tan linda, ay que linda, que hermosa, bueno aquí podemos ver a Inoa, es un ejemplo de, ay miren que cosa tan linda, ella es una perra feliz, ella no, por su discapacidad, ella no deja de ser una perra feliz, amorosa, ella es una linda, amigos y amigas de Full Mascotas, esta ha sido otra linda adopción del día de hoy, entonces esta noche ya nuestra perrita linda, hermosa tendrá techo, hogar, donde le van a dar mucho amor para toda la vida, estamos recibiendo donaciones de, de los amigos y amigos de la ciudad de Manizales, como pueden ver, gracias niñas por la donación, muy amables, bueno estamos felices porque sigue creciendo esta montaña, como lo pueden ver, seguimos recibiendo donaciones, seguimos aquí en la compañía de Valentino Vidal, el toro antitaurino, gracias Valentino, Valentino también es, es una persona, un toro súper importante en este evento, siempre nos acompaña con su alegría, bueno amigos y amigas, como pueden ver, sigue creciendo la montaña de las donaciones, gracias a todos los manizaleños, por venir a colaborar y a donar. Amigos y amigas de Fumos Mascotas, espero que les haya gustado este video de la quinta versión del evento, si los animales hablar, los espero en un próximo video y no olviden suscribirse y dar click en la campanita de notificaciones, chao.